Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy he tenido un sueño, estaba abriendo cajas, no sé por qué estoy soñando esto la verdad Pero estaba ahí abriendo cajas y de repente unos guantes Chicos y chicas, esto significa una cosa, si yo ya abro cajas tienen que tocar unos guantes Así que vamos a ver cuántos guantes nos salen en 150 cajas Ojalá me salgan algunos porque ya sabéis que desde que Valve ha puesto la restricción es muy difícil abrir cajas Pero yo os traigo una apertura de 150, los mejores momentos, lo vais a ver aquí Así que espero que disfruten muchísimo el vídeo y vamos a ver si me tocan esos guantes ¡Let's go! Y ya estamos en todo el juego así que vamos a empezar a abrir estas cajas Como estáis viendo chicos y chicas, 300 nuevos objetos, lo que significa 150 cajas que vamos a abrir Comentaros una cosa, voy a hacer apertura rápida y en este vídeo vais a ver una recopilación de lo que mejor me salga básicamente Ya que son un montón de cajas y quiero hacer el vídeo más resumido posible Ojalá sea unos guantes, ¿os creéis? O puede pasar que sea la primera caja, vamos a ver... Una MP9 Black Sun Oye, se llama Black, buen comienzo ¿Sabéis lo que me estoy temiendo? Antes de empezar con esta apertura de un montón de cosas buenas que espero que me salgan Que he tenido ese sueño pero cuando he ido a la academia de inglés se me ha cruzado un gato negro Pero no el típico gato que te pasa al lado y dice, te doy un poquito de mala suerte No, pasa por el medio, te mira y se regodea Vamos a ver qué es lo que pasa, venga va, seguro que esta caja... Un revólver, madre mía, ¿quién usa el revólver a estas alturas? ¡Ojo! A un E.P. Mortis, empezamos fuerte Vamos a ver su estado fiente este, pero casi minimal wear Bien, bien, por cierto, al final del vídeo evidentemente haremos contratos de armas rosas Supongo que es lo que más os interesará O a lo mejor moradas por estar atrás dependiendo de las armas que nos salgan Pero bueno, tenemos la primera arma AVP Mortis Y seguimos con los revólver, tócate los huevos ¡Oh! 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 ¡Hijo de la gran...! Eso es muy, muy feo Es como esa chica que la vas a besar y te hace la cobra Lo acabo de ver, oh Dios ¡Qué feo esto! ¡Uf! Escopeta del demonio, no te quiero Pasan las rosas, te pasan las moradas ¿Y qué te va a tocar? La azul, ¿por qué? Porque valdes así ¿Por qué valdes así? Te compro los pines y todo, Gaben ¿Qué más quieres para que me des guantes? Voy a ponerme la piedra de la suerte Mítica piedra de la suerte en la cabeza Que por cierto, me he cortado el pelo No sé si se nota para esta ocasión Digo, si me tocan unos guantes hay que venir guapo ¿Se ve la piedra de la suerte? Es que no se ve por el pelo Por Dios, un M4A4 Neonor o algo La blues porno ¡Eh! ¡Quédate, quédate, quédate! Vale, USP Cortes Me mola, he estado fiel de este Vale, venga, ya llevamos un par de rosas Bien, seguimos sumando, chicos Si me toco una rojita, tampoco le hacemos ascos, eh Quiero una rojita Me gustaría el M4 Neonor, está trafacto niño No, no es mucho pedir He visto una roja por ahí He visto una roja por ahí ¡Me cago en diez! ¡Qué dolor! Vamos, vamos, vamos ¡Ajajají! Una M4A4 ¡Quédate, quédate, quédate, quédate! Como que even pase por mi barrio Que es lo más normal del mundo La cosa está jodida ¡Qué ritmo yo llevo! ¡Tercera rosa! ¡Au! ¡Este infalian! No sé quién ha puesto el nombre Pero la madre que te parió Es como poner a tu hijo Yo qué sé, tío Socabundo Lamentable ¡Ojo! ¡A un BP Mortis! Esto se ha calentado Dos rosas En tres cajas 0,25 de Fluad Venga, ahora está calentito esto Venga, vamos, vamos ¡Aloja, no! ¡Aloja, no! ¡Un M4A4 pasando otra vez! Estoy tenso Uf, está tracni tan mal ¡A un BP Mortis de nuevo! ¡Va, va, va! Salimos, chavales ¡Estado! ¿Quién testes de nuevo? Da igual, chicos Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Siguen tocando rosas Ninguna roja Cosa que me calienta Porque la M4A4 no la hemos visto dos veces Pero, chicos Hay que tener confianza Si vosotros confiáis Sale Vale Estaba viendo a un BP Mortis O sea, ya es la tercera que me sale 0,59 en peor estado Guantes ¿Cuántas cajas nos quedan? 55 por ahí 55 por el culo Hoy no se come hasta que consiga Esos guantes Va Vamos, equipo Vamos, vamos, vamos OSP Cortez por ahí FI-7 por acá Vamos ¡Vamos! M4A4 Neonore Sí, vale Estado Dame una buena noticia Juego Minimalware 0,09 Ni tan mal Solo nos falta Una cosa Para que este vídeo Sea épico Vamos a ello Va, 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 va Equipo Podemos Va, va, va No Bueno, a ver Sí Esa no era la cosa Que yo quería Quedan pocas cajas Tío Quedan pocas cajas Por el color No Remátame, Gaben Estoy No me pase No 18 últimas cajas Spring finalísimo Una OSP Cortez Por favor Vamos, equipo Podemos Vamos, suscriptores Aguantad Los guantes Se los llevo el gato Se los llevo el gato Cabrón ¿Por qué se me cruzo Un gato negro Cuando tengo un sueño Así, tío? En el sueño era feliz En el sueño era muy feliz Gato, devuélvemelo Por favor Última caja, chico Por favor Y nos vamos A los contratos Chicos y chicas Nos vamos a despedir Con este contrato Y si es una M4A4 Neo Noir La voy a sortear Y tendréis el enlace En la descripción Así que Deseadme suerte Porque esto empieza En 3 2 1 Ya Deseo muchísima suerte A todos Ojalá sea la M4A4 Neo Noir Vamos a ello Y salió La M4A4 Neo Noir Por lo tanto Chicos y chicas Voy a sortear La minimal wear Que es la que me acaba de salir Ya que está en el mejor estado Para toda la gente Que vaya a la descripción Así que Muchísimas gracias A todos por el apoyo No ha podido ser los guantes Espero Que la siguiente vez sea así Mil gracias Como siempre Por apoyarme un día más Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima